Saludos mi gente y bienvenido a otro episodio más de Fishing with Javi. Oye, oye, nos fuimos para el agua. En el día de hoy, como pueden ver, vamos a estar tirando el botecito. Nos encontramos aquí en San Agustín, Florida, aquí en Vilano. Vamos a estar tirando debajo del puente Vilano. Vamos a ver si se nos pega un tiburoncito, mi gente, hoy. Vamos a estar tirando para tiburones. Y llevamos varios días tirándonos en busca de los reds. Vamos a ver si papito Dios, si Dios lo permite, sobre todas las cosas, podamos sacar un red, mi gente, que llevamos tiempo buscando y parece que todavía no es el tiempo. Pero para el año pasado, mi gente, sacamos dos o tres de ellos. No fueron muchos, pero sacamos, mi gente, y grandes. Vamos a ver si podemos llevarnos esa experiencia, ¿verdad, muchachos? Sí. Vamos para el agua, vamos para el agua, vamos a tirarnos. Vamos a estar saliendo ahora, mi gente, para tirar el botecito. Le decimos como siempre, no se despeguen, mi gente, que venimos con una nueva aventura de Fishing with Javi. ¡Vámonos! 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 Este que está aquí es el puente, el Vilano Pier, está ahí donde la gente pesca, y acá Este es el famoso puente de Vilano, donde vamos a estar tirando, aquí hay varias gente pescando Ya llegamos aquí mi gente, vamos a anclar el bote para tirar, a ver si podemos atrapar ese tiburoncito Está buena la marea porque está tranquilita mi gente, está empezando a subir, puede ser que aprieta un poco más Pero está buena ahora, vamos a tirar mi gente Ya estamos aquí anclados, ya tiramos las primeras cañas, estos dos con camarones Ahí están los nenes, están chiles, mira, con las cañitas de camarones, ellos van a estar corriendo esas dos de camarones Aquí tengo dos con moles, moles muertos, y estos ya mismo los voy a tirar con mantarraya para tiburones Vamos a ver si podemos sacar una Oh, están picando, Gio, Gio, saca la tuya Pesca, pesca, pesca Ahí no se, fue corriendo, le cogió mi nieto a la caña Mira, es grandecito Se pegó el primero, ah, que está encajado Se pegó el primero, no, es algo grande, viste Es algo grandecito O está encajado Tenemos una mantarraya aquí yo creo Sí, sí, es una mantarraya Estamos enganchados, estamos enganchados Está peleando, está peleando ¿Qué será? Vamos a ver El nombre es ese Una mantarraya, una mantarraya Salte, Cristian, voy a ser para detrás del bote, vea Que cosa más linda, una mantarraya hembra Se va, lo hicimos, lo hicimos, puñitos, muchachos Puñitos, Gio, puñitos Se cajó el primero, mi gente, vamos a seguir tirando, mi gente Se encajó el co grande, la caña de Gio Gio, ¿quieres pelearlo? Creo que es una mantarraya, no, no, es una mantarraya Es un pescado Sí, es una mantarraya grande Creo que es una mantarraya grande ¿Quieres pelearla, Gio? No va No puedo No, no, no No, no Me atrasa aquí Aquí, la banda es puerta Dale La bala antes para arriba La vuelta Dale, va a mí Dale No sueltes la caña Esa es, yo lo veo, yo lo veo No, no sueltas más Salta la boquita para que no se vea Esa es la corriente Dale, dale ¿Es una? ¿Es una? ¿Es una? ¿Es una stingray? Ajá Esa es la corriente Un tiburón No, no sueltas más No, no sueltas más No, no sueltas más No, no sueltas más ¡Ah! ¡Esperate! ¡Qué revolú! Como que no estás preparado para esperarme con un glastro gigante. ¡No puede ser tanto tiempo esperando esto! ¡Mierda siempre! ¡Es que hoy el troncito fue un hombre! Esto de muchachos lo hicimos. Digo, vamos a ver, a sacarlo. Lo vamos a sacar en el nombre de Luz. Es un glastro gigante. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Es un glastro gigante! ¡Mierda que englobre! ¡Es un glastro gigante! ¡Mierda que englobre! ¡Mierda nosotros! ¡Execuente esto! ¡Esto de muchachos lo hicimos! ¡Wow! Wow, qué clase de aparato, bien pescado, vengan para acá muchachos, andamos con los chicos, vengan, vente, 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 corran, para que sacan yo, para que sacan el video con el pescadito, andamos con los nenes, estamos en esta aventura de pesca, miren este aparato que acabamos de sacar, está Cristian, está grande, levanta a ver Cristian, parate ahí con él, está grande, vino para la cámara, y le saben lo hicimos mi gente, suscríbase al canal de Fitching with Javi, suscríbase al canal de Fitching with Javi, vamos a medirlo mi gente, vamos allá, miren este aparato mi gente, tiene 24, exactamente lo que requiere Florida, para llevarnos, tiene que ser 24, creo que es de 14 a 24, lo buscaron ahora mismo a fullside, y es 24, miren este aparato mi gente, miren esa barbita que lindo, oye, te vas con nosotros, gracias a Dios mi gente, lo logramos, llevámonos tiempo, intentando sacar un aparato de esto, un blando, un refi, mi gente, habíamos venido varias veces, aquí, lo invito, dejo este puente, porque aquí habíamos tirado varias capturas, como 4, 5 veces, 6 veces, y no hubiéramos tenido resultados, pero gracias a Dios mi gente, lo hicimos mi gente, eso lo hicimos muchachos, puñitos, lo hicimos, lo hicimos Cristian, vamos a seguir tirando mi gente, este se va con nosotros, vamos a seguir tirando, hay muchos pescaditos, pasando, pequeños, ahorita pasaron un clase grupo de peces grandes, mientras más, este tiene un poquito como de rojito, mientras más rojo, y más amarillo, como este que está acá abajo, esto puede ser una mantarraya, un catfish, que esté pasando, mientras más extenso sea así, es más grande el pez, y ahorita pasaron un barrio, grande, esto es un grupo de carnavas, y esto es bueno, se ve prometedor, mi gente, porque este, cuando hay muchos, muchos pecesitos, vienen los grandes detrás de ellos, mi gente, estamos a 18 pies, de profundidad, 17 a 18 pies, está subiendo la marea, cuando llegamos, estaba a 16, pues está regular, eso es un pez que está más o menos ahí, y vamos a ver, mi gente, estamos aquí ya, ahí están los nenes, mira, comiendo semillas, mira, qué buena vida, ¿están contentos? Ayer Cristian batalló con, con el Blatron, pero no pudo con él, le estaba pegando demasiado fuerte, Gio la vio demasiado doblar, y dijo, para allá no voy a Gio, y ahí están, mi gente, las tenemos ahí tiraditas, estamos tirando aquí en las columnas, porque ahí los Blatron se pasan, y los Redfish, y vamos a ver, mi gente, a ver si sale aquí, tomás, o a ver si se pega el tiburoncito, mi gente, que ya las cañitas están allá atrás tiraditas, como pueden ver, ahí hay una, y ahí está la otra, mi gente, esas son las cañas que yo uso para tiburones, tienen que ser con motores grandes, y cañas que sean resistentes, mi gente, porque aquí se pegan a veces unos aparatos, que a veces no le podemos ni meter frenos, de tan grandes que son, vamos a ver, mi gente, vamos para allá, vamos a seguir tirando, está enganchado, está enganchado, pesca, pesca, el dios tiene algo, esta cañita está ahí caliente, es mi madre, es un caffi, eso es el guión, pegate, pegate, boom, es increíble, un caffi marino, mi gente, es como el segundo o el tercero que sale en el día de hoy, mi gente, vamos a liberarlo, está enganchado, está enganchado, aquí te está pegado, creemos que es un caffi, vamos a ver si nos soltó, dale, 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 ahí, suavecita, ahí, jala tú para acá, para el lado, para la caña, tienes que subir la caña para arriba, y luego le das puerta, ahí, cuando bajas la caña, le das puerta, ahí, súbelo, ahí, dale puerta, súbelo, ya vas a quinto, suave, suave, a ver qué, a ver qué, y adiantro, mira qué lindo, esto se le conocen creo que es como los hawkfish miren esto que lindo que el cristian acaba de sacarlo y esta grandecito que lindo esta que cosa mas linda esto es creo que he buscado el nombre pero creo que se le conocen a mi como los hawkfish hay muchos que son como hawkfish o big nose creo que es miren que lindo tiene unos colores bonitos chinita azulito eso es cristian están saliendo vamos a seguir tirando mi gente estamos enganchados de nuevo pesca pesca mi gente pesca del guillo guillo está batallando ahí creemos que es otro café vamos a ver si no es un wiring por ahí viene dale guillo que voy a ti dale ahí viene está por aquí está cerca dale guillo dale vuelta rápido guillo mira otro de los mismos eso ve oye que lindo miren este que bonito mi gente el guillo acabamos de sacar que bonito eso ve están picando guillo puñito puñito vamos a seguir tirando mi gente bueno mi gente eso fue todo por hoy gracias a dios la pasamos bien ¿verdad muchachos? si se gozaron estuvo buena la pesca mi gente sacamos el blattron eso es lo hicimos mi gente llevábamos tiempo en busca de los refis y de los blattron mi gente y gracias a dios se nos dio como le comentaba lo habíamos tirado de 3 a 4 veces 5 veces no sé muy bien pero lo hemos tirado bastante veces buscando un refis un blattron y tiburones mi gente y no hemos tenido captura pero gracias a dios mi gente hoy la pasamos bien lo atrapamos mi gente ya prontito no nos rendimos mi gente tiramos las de tiburones no se dio pero se va a dar mi gente venimos en busca de esos tiburones así que mi gente pendiente que venimos con nuevas aventuras de Fishing with Javi ¿verdad muchachos? si así que nos vemos hasta la próxima mi gente chao nos fuimos nos fuimos y nos fuimos